Música Cocinamos a fuego lento, pollo asado al ajo y limón Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información Música En un bol ponemos la mantequilla fundida y el sobre de la especia del ajo y limón Y mezclamos Música Cogemos unas cucharadas y metemos dentro del pollo Ponemos también el ajo que lo hemos pelado y cortado en trocitos Y el limón que lo hemos cortado en cuartos Música Y ahora con la mezcla, como veis, vamos a darle un buen masaje a nuestro pollo Para que penetre bien Música En el fondo de la olla ponemos nuestras patatas que están muy bien lavadas Pero como veis, no hace falta pelarlas Música Ponemos más ajo que hemos pelado y troceado Y el limón que nos queda, que lo hemos cortado otra vez en cuartos Música Música Encima ponemos nuestro pollo Y el líquido que hay en el plato se lo ponemos por encima Música Tapamos Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el resultado Como veis, está blanquito Así que hay que meterlo en el horno de 10 a 15 minutos Para que se termine de dorar La salsa la ponemos en un cazo Al fuego Para que se reduzca Música Y aquí tenéis el resultado final No me digáis que no es espectacular Y el sabor es Música Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información No te pierdas nada de mis recetas No te pierdas nada de mis recetas ¡Gracias!